Bueno, yo creo que un poquito menos que lo que digo Pedro. Pero bien, titularemos esta intervención como La penetración y espionaje castrocomunista sobre el exilio cubano y el mundo académico de los Estados Unidos. Para nadie es ya noticia nueva la labor de captación y espionaje de los agentes o servidores del castrocomunismo entre los artistas e intelectuales y de penetración en los centros de enseñanza universitaria en Estados Unidos y la influencia que en gran parte del staff de sus profesores tiene el marxismo y la aversión que del mismo exporta el régimen totalitario castrista. El comunismo desde sus orígenes se ofreció ante el mundo como un proyecto sociopolítico internacionalista. De ahí la concertación de los adeptos a dichiología procedente de varios países en la conocida como la primera internacional inspirada por Carlos Marx. Concebido como revolución mundial una vez constituida en Rusia la Unión Soviética fueron constituyendo organizaciones o partidos comunistas en todos los países los sindicatos obreros, la prensa, los partidos políticos las instituciones de la sociedad civil y con cierta preferencia los medios culturales y académicos de muchos países y especialmente el campo académico de los Estados Unidos principal bastión del imperialismo última etapa del capitalismo que dijo Lenin. Con el triunfo de la insurrección revolucionaria en Cuba en 1959 una vez controlado el poder por la facción de Fidel Castro el nuevo gobierno se alineó en el bando de la Unión Soviética y el mundo comunista en la entonces conocida como Guerra Fría. El régimen Castro comunista se convirtió en el mejor ejecutor de los planes de expansión internacional del proyecto comunista. Sirvió como vehículo a la dimensión dimensial ambición de Fidel Castro de trascender más allá de las fronteras o límites de Cuba promoviendo expediciones y subversiones nacionales en casi todos los países de Hispanoamérica. Castro se sirvió del soporte soviético ideológico para su notoriedad personal. Bien estructurado su aparato de inteligencia el régimen llevó a cabo una amplia labor de espionaje con bastante éxito logrando entre otros logros entre comillas situar un agente nada menos que en el Pentágono Ana Belén Montes y en el Departamento de Estado el norteamericano Kendall Mayer ambos convictos y condenados a prisión por el delito de espionaje. Pero no se detiene en ese punto la labor de espionaje del régimen Castro comunista sino que se amplía y prolonga a los ámbitos del arte la cultura y el campo académico en Estados Unidos. y esta actividad hay que enlazarla con la infiltración captación y espionaje al exilio cubano. El gobierno totalitario a lo largo del tiempo de su hegemonía en la isla ha ido venciendo a la oposición en los distintos campos de lucha pero hay una oposición o vanguardia de la misma a la que no ha podido exterminar el exilio. El exilio militante por llamarlo de alguna forma que se define por la persistencia ese exilio se ha mantenido tanto tiempo como el que la tiranía persiste en Cuba y ha denunciado y denuncia con bastante éxito al régimen en sus horrores y sus violaciones de los derechos humanos en los foros internacionales y ha servido de caja de resonancia a los opositores y disidentes que actúan dentro de Cuba a los que le ha procurado algunos medios de sobrevivencia luego ese exilio en ese y otros puntos ha vencido el régimen no ha podido extinguirlo desde la isla tenía pues que ir a atacar a ese enemigo en su propio y último bastión infiltrarse en el mismo y allí destruirlo o al menos neutralizarlo desde adentro es así que ha ido desarrollando un plan de penetración que es crear una emigración favorable al régimen a fin de que poco a poco vaya variando la correlación de fuerzas en el destierro y en ese objetivo de destruir ese exilio o al menos neutralizarlo hábilmente ha ido situando sus avanzadas entre los más disímiles estratos de ese exilio histórico y uno de esos frentes es el intelectual cultural y artístico no es extraño que a un escritor el régimen le lance el anzuelo de una invitación a la isla sin compromiso entre comillas el régimen le lance esta invitación donde sería bien acogido por sus colegas de allá acaso le propicien dar una lectura de sus obras o una publicación de las mismas en sus vehículos culturales lógicamente después de eso dicho escritor o artista no va a ser ya un adversario del gobierno no quiere esto decir que ya está comprometido no pero si neutralizado con ese primer paso solamente el régimen ha tenido un triunfo y recuérdese que el régimen no concede nada gratuitamente pues bien los llamados intercambios culturales y o académicos siempre han rendido frutos al gobierno castrocomunista hagamos un paréntesis para dar un ejemplo de esto que acabo de afirmar hace pocos años se llevó efecto en Estocolmo Suecia un intercambio o encuentro de escritores cubanos de las dos orillas o sea que acudieron al mismo escritores del testierro dos residentes en Estados Unidos uno en París uno en España y el que coordinó dicho encuentro René Vázquez Díaz que vive en Suecia de la otra parte cinco escritores que viven en Cuba por más que el citado organizador de ese intercambio decía que los escritores desde Cuba asistirían independientes y libremente a ese encuentro como yo sabía que él había ido a Cuba tuvo que confesarme que aquellos viajarían con el permiso oficial motivo de su visita a la isla conclusión de ese encuentro fue una declaración conjunta que constaba de dos puntos primero declarar la bipolaridad de la literatura cubana o sea que ya fuera escrita dentro o fuera de la isla dicha producción se consideraba como literatura cubana segundo los escritores cubanos de las dos orillas se pronunciaban en contra del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba en aquellos días dirigía una sección de un periódico creo que era de un periódico el doctor Luis Aguilar quien para evitar la noticia se comunicó por teléfono con dos de los escritores exiliados que estuvieron en el hecho el doctor Aguilar tenía cierto recelo de que ese encuentro de escritores de esa índole no se hablara de la libertad de expresión y sospechaba que debió haber o una manipulación o petición íntima o secreta al abordar el texto de la declaración de esa conversación telefónica el doctor Aguilar conoció y me comentó que uno de los escritores del exilio si planteó lo de la libertad de expresión pero que uno de los de la isla exigió que no se tocara ese punto político que se salía de lo cultural pero contradictoriamente habían tratado lo del bloqueo económico que era de plena índole política pues al reparo de los escritores exiliados los de la isla escritores oficiales pero amigos de los del otro bando les pidieron a estos que por favor firmaran aprobando lo del bloqueo puesto que en definitiva a ellos nada les iba a pasar al regreso y especialmente los Estados Unidos pero que ellos los de la isla debían llevar ese detalle a su regreso a Cuba y así de ese intercambio salió a algunos medios de información en el mundo que los escritores cubanos del exilio apoyaban en ese aspecto al gobierno castrocomunista que en este inicial intercambio se alzaba con un triunfo dentro del campo enemigo realmente yo creo que aquellos escritores del exilio muy probablemente atuvieron de buena fe a dicho encuentro dudo que a los de la isla los animara la misma buena fe y sobre todo no tenían la misma libertad para actuar en cuanto a los intercambios académicos como ya dijimos en muchas universidades norteamericanas en sus profesores y departamentos abundan la simpatía marxista y la complacencia favorable para el gobierno castrocomunista para lo que son propicias las visitas a Cuba e intercambios de estudiantes y profesores por motivos académicos y culturales este campo bien utilizado para estos planes por estos planes del gobierno castrocomunista era un terreno ya abonado por la labor del comunismo internacional como ya indicamos al comienzo de este trabajo un ejemplo bastante reciente fue el de los esposos Álvarez en la Universidad Internacional de la Florida FIU o sea FIU ambos fueron sancionados a prisión en los tribunales por el ejercicio probado de prestar un prolongado servicio de espionaje para el gobierno totalitario cubano los Álvarez según salió en el juicio eran los encargados de seleccionar a los estudiantes que esta universidad enviaba a Cuba con los intercambios académicos que periódicamente tenían con centros universitarios cubanos de modo que los profesores de allá serían los maestros transitorios de los estudiantes visitantes también es peculiar en estos intercambios que a Cuba entran solamente los que el gobierno de allá permite transmeticuloso chequeo pero los que vienen de Cuba encuentran aquí muy pocos obstáculos o quizás ninguno y generalmente tienen un segundo objetivo o encargo el escritor Reinaldo Bragado ya fallecido bien documentado y alerta en este campo docente me puso al tanto de una señora cubana académica e investigadora que vino a Miami en un intercambio académico y se radicó por el término de seis meses en la Universidad Internacional de la Florida ella estaba en la residencia de estudiantes de dicho centro ella había venido con el proyecto de realizar una investigación para futura publicación en Cuba desde luego oficial de fue oficial una investigación consistente en la situación del negro cubano en el exilio y claro muy especialmente en el exilio de Miami Bragado me contó finalmente en este caso que en el albergue en el que residía la invitada trabajaba como trabajadora de servicio una exprisionera política cubana la cual tuvo una discusión o altercado ideológico con la visitante y que por tal motivo disempleada fue despedida del trabajo la Universidad de New York ha mantenido varios casos de esos intercambios con Cuba recientemente fue invitado a dar una disertación en la misma el escritor Miguel Barnett presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la UNEAC con él asistieron otros intelectuales de la isla y hasta un grupo del ballet nacional cubano en una de las sesiones con Barnett alguien del público le señaló que cómo era posible que él junto a otros intelectuales allá había firmado aquella vergonzosa carta apoyando el fusilamiento de tres jóvenes negros que sustrajeron una lancha con el objetivo de irse de Cuba a lo que Barnett respondió sin ningún remordimiento que lo hizo para defender la revolución pero el colmo de tales intercambios académicos se dio no hace mucho tiempo cuando en varias universidades de Estados Unidos fue invitado no un profesor no un estudiante sino un militar de la vieja guardia revolucionaria y del ejército cubano actual hombre de largo expediente de represión y crímenes del régimen castrocomunista el comandante Víctor Emilio Dreque Cruz este militar tuvo una activa participación en la llamada limpia del escambray acción en la que el gobierno movilizó a varios miles de soldados y milicianos para perseguir y ultimar a los patriotas alzados contra el gobierno tiránico impuesto en Cuba la revista Cuba Nueva acusó a Dreque de muchos crímenes cometidos por él con los prisioneros de guerra alzados en esa zona en aquella desigual operación militar el comandante Víctor Dreque participó también en las guerras mercenarias que el gobierno castrocomunista llevó a cabo en África al servicio de los intereses entonces de la Unión Soviética en aquel continente entre el mes de octubre y el mes de noviembre del 2002 el comandante Víctor Dreque llevó a cabo una gira en la que dio conferencias en ocho ciudades y respectivas universidades de los Estados Unidos entre sus objetivos estaba el promover su libro de la Sierra del Escambray al Congo Dreque habló ante cientos de estudiantes en charlas cuyo tema eran sobre Cuba y África esa gira fue auspiciada por profesores adectos ideológicos de la izquierda norteamericana y organizaciones de estudiantes de tal suerte Dreque visitó Washington Atlanta Valdostia Georgia Alabama Miami Tampa y Rhode Island en Miami el 13 de noviembre de dicho año se presentó Dreque ante 250 personas en el recinto norte de la Universidad Internacional de la Florida en esa oportunidad dicha comparecencia fue coorganizada también por la Alianza Martiana y la coalición de Miami contra el bloqueo en Cuba dos organizaciones bien conocidas por los servicios que prestan al régimen castrocomunista y encargadas de contrarrestar al exilio activo o histórico es de señalar que en esta turné del comandante Dreque que es negro se contactaron y coordinaron con varias organizaciones centros docentes y departamentos fundados o dirigidos por personal negro norteamericano como es por ejemplo en dicha universidad el departamento de estudios africanos y del nuevo mundo cuya directora es o era Carol Boyce Davis de la raza negra quien al presentar con honores al comandante Dreque dijo que se le homenajeaba por su lucha contra el colonialismo en África en Tampa en la universidad de South Florida Victor Dreque fue recibido por Joan McCarthy decana de la sección de asuntos internacionales y sirvió de moderador en aquel acto Trevor Purcell del departamento de estudios africanos con todos estos antecedentes podemos tener una perspectiva bastante amplia de lo que se mueve detrás de esos intercambios académicos y culturales y constatar la creciente y peligrosa influencia espionaje y también el poder de la penetración marxista socialista en el mundo académico norteamericano continuada en el tiempo y aumentada por el régimen castrocomunista y podremos entonces aceptar y comprender la increíble anécdota con la que finalizo esta charla mi amigo destacado profesor universitario escritor y analista literario doctor Luis Jiménez digo su nombre porque me autorizó cuando terminó sus estudios universitarios y se dispuso a presentar su tesis del doctorado para graduarse la persona que presidía el tribunal o panel ante el cual debía presentarse le aconsejó que la enfocara enfocara su tesis desde el punto de vista marxista para que se la aprobara así tuvo que hacerlo y me comentaba él la paradoja o ironía que él un refugiado político cubano se encontró defendiendo su tesis desde la perspectiva marxista cumplo así la labor que me encomendó el instituto de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo de contribuir y complementar este ciclo del espionaje del régimen castrocomunista en Estados Unidos con esta visión a grandes rasgos del plan de eliminación o neutralización que dicho régimen ha puesto en práctica contra el exilio cubano activo y persistente y la penetración y espionaje dentro del mundo académico con el complemento de los intercambios artísticos culturales y docentes gracias por la atención prestada aplausos 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 gracias